Hola, muy buenos días tengan todos. Hoy es domingo 31 de enero del año 2021 y estamos nuevamente muy agradecidos con Dios porque nos permite llegar hasta donde ustedes están por medio de estas redes digitales. Yo soy el pastor Lalo de la Iglesia Aliento de Vida. Sean todos bienvenidos a este tiempo de celebración dominical que estamos transmitiendo en esta mañana. El día de hoy vamos a continuar hablando de la serie de mensajes cómo vivir en tiempos inciertos que ha sido maravilloso y estamos ya basados en la segunda carta del apóstol Pedro y bueno el día de hoy el pastor Roberto nos tiene un mensaje precioso, un mensaje lleno de esperanza y de ánimo para todos nosotros. Y bueno, estamos en esta mañana grabando desde nuestras oficinas aquí en Santanita, en Tlajumulco de Zúñiga, donde quiero aprovechar para mencionar que estas oficinas están dedicadas, aparte de tener reuniones de administrativas, de pastorales, de organización, también están destinadas a recibirles a ustedes en caso de que necesiten algún tiempo de oración o consejería. Personalmente, yo estoy viniendo todos los lunes por la tarde y jueves por la mañana para cuando necesiten. Solamente mándenme un mensaje y con todo gusto nos podemos citar y nos podemos ver aquí. Para cualquier necesidad que tengan ustedes de oración o de consejería, con muchísimo gusto estamos para servirles. Mi esposa Saraí, un servidor y también el equipo pastoral en caso de que sea necesario. Y bien, en esta mañana yo quiero, para iniciar o antes de iniciar nuestra celebración dominical, como cada domingo lo hacemos con una lectura de la palabra. Y les quiero invitar, por favor, que abran sus Biblias ahí en casa, en Romanos, en el libro de los Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 8. Y vamos a leer este pasaje precioso, famoso, que nos llena de esperanza y certeza con respecto a nuestra salvación. Romanos 8 y vamos a leer del 31 al 39. Y les voy a invitar a que conmigo ahí en sus casas lean este pasaje, si pueden verlo en sus celulares, en sus tablets o en su Biblia de papel, pues vamos a leerlo. Yo estoy leyendo, como solemos hacerlo, la nueva traducción viviente, así que les pido que me acompañen a tener esta lectura. Dice así Romanos 8, 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o si somos pasados por hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Verso 37 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Verso 38, yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Guau! Con esta verdad, con esta revelación, con esta palabra de Dios tan poderosa, tan certera, yo descanso. Yo puedo dormir tranquilo y así que no importa lo que esté sucediendo en el mundo, no importa cuán incierto sea el mañana, cuánta incertidumbre hay en nuestro futuro, esta palabra trae certeza de que no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios, que está revelado, como dice su palabra, en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues les doy la bienvenida, les mando un abrazo cariñoso a todos ustedes. Mi oración es que Dios los libre de esta enfermedad tan terrible. Aprovecho para decirles que mi esposa Sarai ya libró la cuarentena, gracias a Dios ella está muy bien, con síntomas muy leves, pero les pido por favor que sigan orando por ella, por su salud y por cada uno de nosotros. Yo estoy orando por ustedes, si ustedes tienen peticiones de oración específicas, por favor mándenlas por estos medios digitales, ya sea por un inbox en Facebook o ya sea que algún comentario allí en nuestro portal de YouTube o por WhatsApp, con toda confianza pueden ustedes buscarnos y con todo gusto vamos a orar por ustedes. Hermanos, vamos a iniciar con este tiempo de adoración, de alabanza por medio de la música con el grupo que se ha preparado y que están listos para dirigirnos a todos en este tiempo de adoración precioso delante de Dios. Dios los bendiga, nos vemos al final con la despedida. Dios los bendiga. Gracias, Señor, que nos permites estar este día aquí, en tu presencia, porque tu presencia está con cada uno de mis hijos. Y porque sabemos, Señor, que podemos llegar confiadamente hasta el trono de la gracia, Señor. Porque podemos entrar a tu presencia y nada de en ti, Señor. Gracias, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ese acceso para que estar en tus brazos de amor, Señor. Lo queremos reconocer, Señor, tu grandeza, tu soberanía, tu verdad, tu justicia. De lo que nos mueve, Señor, a ver que, que tú eres fiel, Señor, y has hecho, Dios, un lugar para estar con nosotros. Aquí estás fiel, tu palabra dice que, que si somos aún dos congregados en tu nombre, Señor, tú estás ahí. Y yo sé, Señor, que mis hermanos, Dios, donde quiera que estén, estamos congregados en tu mismo espíritu, y en tu mismo sentir, Señor. Movidos, Dios, por el deseo de adorarte, de bendecir tu nombre, Señor, por el deseo de entregarnos en adoración a ti, Señor. Que sea de honor fragante, Señor, por el deseo de adorarte, de bendecir tu nombre, Señor. No existen más motivos, Señor, bendimos hoy en ti, Dios, a mí. La única razón de nuestra adoración, hoy eres tú, que elevamos tu olor fragante para ti, para ti. No existen más motivos, Señor, no existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración, hoy eres tú, que elevamos tu olor fragante para ti, para ti. Solo a ti, solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración, que toda rutina se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, no existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración, hoy eres tú, que elevamos tu olor fragante para ti, para ti, solo a ti. Sea la gloria, sea la gloria, Señor, sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración, que toda rutina se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti, sea la gloria, sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Oh, sí, Señor, con nuestra boca confesamos, Dios, tu grandeza, confesamos que tú eres el Rey, Señor, hablamos en tu bondad, publicamos en tus maravillas, Señor. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios eterno, que tú eres un Dios santo, misericordioso, lleno de verdad y de justicia. Que tu amor nunca se adopta, Señor, que eres fiel y verdadero, Señor. Hablamos de tu grandeza, hablamos de tu inmensidad, de que eres omnipresente, omnipotente, omnisciente. Eres santo y digno, digno de toda gloria, Señor, oh, digno de toda gloria, Señor, solo a ti la gloria, solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y adoración, que toda gloria, Señor, la alabanza y adoración, que toda gloria, Señor. Confieres, que tú eres el Señor. No existen, no, no existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. Venimos rendidos a ti, Señor, y Dios, y sabemos, Padre, que tú habitas en medio de la alabanza de tu cuerpo, Señor. Y nosotros queremos, Dios, levantar tu nombre con nuestro canto, con nuestras vidas, con nuestras palabras. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Y cuando vamos, Rey, digno de gloria, digno de gloria, Señor, eres mi Rey, digno de alabanza. Recibe, Señor, toda gloria. A ti siempre daremos gloria, tú eres Rey por siempre. A ti siempre daremos gloria, tú eres Rey por siempre. A ti siempre daremos gloria, tú eres Rey por siempre. A ti siempre daremos gloria, porque tú eres Rey por siempre. Sí, Señor, eres nuestro Rey, Señor, y te alabamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Amor, tu amor, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, que es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, canta conmigo y dile. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Jesús, que es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Oh, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. La gloria es para ti, a ti siempre daremos gloria, tú eres rey por siempre. A ti siempre daremos gloria, a ti siempre daremos gloria, tú eres rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor, digno de alabar, digno de adorar, bendecimos tu nombre, Señor, levantamos tu nombre y agradecemos, Padre, tu presencia en nuestro corazón. Gracias, Padre, ahí donde estás, para agradecerle con todo tu ser, con todo tu corazón, tu presencia en tu vida, ahí en el centro de tu hogar. Él prometió estar cada día, todos los días, hasta el fin del mundo y Él cumple su palabra, Él es bien y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo de bendición, hoy es tiempo de orar por los pequeños y vamos a recordar este texto de Proverbios 2, del 1 al 3, el cual nos da un consejo muy importante para nosotros como padres y para los pequeños en su crecimiento espiritual y en su vida cotidiana. La palabra dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y ahí viene la promesa, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y yo creo que esta bendición queremos todos para nuestros hijos. Los invito a que ahí donde están, en su casa, les llamen, los llamen ahí con ustedes y los bendigan. Pongan sus manos sobre ellos y hablen bendición para sus pies. Amén. Gracias Padre Celestial, porque yo sé Señor que durante todo este tiempo que hemos pasado, Señor, hemos tenido tu bendición y nunca, ni un solo día nos has fallado, Señor. Ayúdanos, Padre, a como padres poder entender, Señor, tus promesas y poder vivirlas, Dios. Ayúdanos a experimentar tu presencia día a día para poder, Señor, para poder educar, para poder guiar, para poder entrenar incluso, Señor, a nuestros hijos y transmitirles, Señor, esa confianza, esa fe en ti. Que ellos puedan ver en nosotros ese ejemplo, Señor, de una vida realmente ligada a tu Espíritu. Una vida realmente, Señor, guiada por ti, Señor. Y que ellos de nuestra fe en ti puedan aprender, Señor. Nos bendecimos, Señor, en todo lo que hagan, Señor. Aún nos pudiera parecer muy temprano, Señor, pero no es así. El orar por sus familias, por sus parejas, Señor, por sus profesiones, por sus hijos y por sus nietos. Bendecimos sus generaciones, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos lo que hagan, Señor. Pero sobre todo, Señor, te rogamos que esta semilla, Señor, que ellos están recibiendo, todas las palabras que ellos escuchen, Señor, puedan dar fruto, Señor, un fruto abundante, Señor, y que ellos puedan experimentar en su vida, Señor, estas bendiciones y esas promesas reales en sus vidas. Y aún desde pequeños, que ellos puedan experimentar, Señor, tu grandeza y tus maravillas en ellos mismos, Señor. Ahí donde están cada uno de ellos, los bendecimos, Señor, y los ponemos en tus manos. Guárdalos, Señor, guíalos, desabrázalos cada día, por favor, Señor. Te agradecemos por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Dios y de Dios y de Dios. Amén. Amén. Muy buenos días, iglesia, aliento de vida, no sabe la alegría que tengo de dirigirme a cada uno y todos de ustedes. Pues estamos muy contentos, Cheryl y yo, regresando la semana pasada, no, a Guadalajara, y estamos aquí contentísimos para traerles en esta mañana una palabra, pues, de Dios, que viene del Nuevo Testamento, del segundo de Pedro, capítulo 2, nos estamos enfocando. Pues, y quisiera mencionarles también de manera, quizás, de ánimo, que no se sienten mal si no han podido venir a los servicios. Todavía nosotros no sabemos cuándo vamos a poder, pero sí estamos proyectando y planeando. Pero cuenta y estén pendientes, ¿cierto?, de las noticias, de los avisos que estamos dando. Y cuándo es el momento que vengan con toda la confianza. Y les vamos a estar esperando, pues, con mucho amor y mucho gusto para verles una vez más. Cheryl y yo estamos ya en casa, instalándonos. Tengan libertad de llamarnos, si deseen los mismos números telefónicos. Mándenos un texto, un saludo. Con mucho gusto nos juntamos y tomamos un rico café. ¿Les parece? Amén. Pues, hoy día estamos estudiando el tema de falsos profetas. Y esto está enfocado en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Pedro. Es la segunda carta que el apóstol Pedro escriba en el Nuevo Testamento. Y es la última carta que escriba. Y esta carta va dirigida a las mismas iglesias, es unos ocho o nueve, no sé, iglesias aprox. Que está en Asia Menor, donde él ministraba, donde Pablo ministraba también y otros apóstoles. Y Pedro les está escribiendo la segunda carta a ellos. Desde la ciudad de Roma, no está en, pues, este sector. Pedro está lejos, como Cheryl y yo estábamos lejos de México, de Guadalajara en los últimos meses. Pedro también estaba lejos. Estaba en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano. Y él, escuchando noticias, recibiendo noticias de distancia, de lejos. Se comienza a preocuparse por lo que está escuchando. Y él entonces escriba esa carta para animar a las iglesias allá. Y además también para advertirles. Además también, en esa carta, Pedro tiene un propósito. El propósito es, dado que está viviendo él un momento complicado. Los cristianos están viviendo un momento complicado en Roma, pues, por la persecución que está por desatar por este emperador Nero. Nerón, perdón. Este emperador que hizo ardar la ciudad de Roma, en el año 58, por allá. Pues, y en 64, él echó la culpa a los cristianos. Pues, para quitar sospecha de él y además, con esa persecución que desató, pues, Pedro también fue ejecutado, pues, por las autoridades romanas. Entonces, Pedro sabe, el tiempo está contado, sus días están limitados. Y quiere escribir una carta más, sus últimas palabras y quedar bien en claro. Entonces, yo les animo mucho a prestar atención. El apóstol Pedro está escribiendo ciertas advertencias. Debemos prestar oído. Debemos estar atentos. Porque no solamente Pedro escribía una iglesia. Decía, por favor, que esta carta, pues, la divulga. Comparta con las demás iglesias. Y hoy en día, esta carta también va dirigida a nosotros. Así que, a mí me encanta el propósito de esta carta. Y Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 8, dice, Cuanto más crezcan, de esta manera, está hablando de nosotros como cristianos, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, la nueva versión internacional dice, No sean inútiles e improductivos. Y me encanta esa palabra. Porque hay a veces personas que dicen, Yo he asistido a la iglesia por 20 años, lo que sea. Pero, ¿sabe? No han sido productivos en su vida cristiana. Han sido, de alguna manera, inútiles. Y yo espero que su deseo, su afán, no es ser inútil en las manos de Dios. Para con su reino aquí en la tierra. Pero que sean productivos. Y tengo muy buenas noticias hoy día. Para aquellos, para que seamos útiles y productivos en las manos de Dios. No importa cuánto dinero tengo. No importa el idioma que hablo. Gracias a Dios. No importa, pues, si tengo talento para algo o no. No importa cuál lado de la frontera vengo yo. De mi familia. De cómo veo yo. Como yo muy guapo. No, perdón. No importa esas cosas. Lo que importa es el crecimiento en Cristo Jesús por su palabra. Y cada uno de todos nosotros tenemos las mismas posibilidades de crecer en su palabra. Pues, entonces, nos vamos a profundizarnos hoy día en este tema de falsos maestros. Porque Pedro estaba preocupado por la iglesia. Estaba preocupado por los falsos maestros que estaban metiéndose en las iglesias en ese sector. Y él quería advertirnos. Y sabe algo muy importante. Pues, que Pedro entendía. Dado que ya no estaba allá. Pablo ya no estaba allá. Los apóstoles ya no estaban con la capacidad de ir para allá. Ya no. Entonces, estas cartas y el Antiguo Testamento es la palabra que están ellos utilizando para crecer. Y lo primero que hacen estos falsos maestros es que ellos atacan la autoridad de los apóstoles. Ellos buscan, cierto, bajar los en autoridad. O sea, Pedro, Pablo, Jacobo. Bueno, ya no estaba Jacobo. Juan estaba. Y quieren bajarlos. Y quieren sembrar dudas sobre ellos. Sospechas sobre ellos. Y él comienza entonces. Ellos comienzan, cierto, a contar mentiras. Para difamia también a ellos. Y dejarles mal parados frente a las iglesias. Esto fue la primera cosa que hicieron. Y atacaron entonces los apóstoles y les atacaron su autoridad. Entonces, Pedro, la primera cosa que se dedica a hacer en este libro, en el capítulo 1. Él se pone a defenderse como apóstol. Y además también defender los demás apóstoles. Que nosotros sí tenemos autoridad. Que nosotros sí somos personas de integridad. Y nosotros sí vimos Cristo Jesús con nuestros propios ojos. Y escuchen lo que dice Pedro. En el primer capítulo, versículos 16 y 19. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Esto nos dice algo importante. La primera mentira que estaban enseñando estos falsos maestros. Era que Jesús no iba a volver a la tierra. O si volvía, no iba a volver en poder. Como que no sé, un niño que no tenga ningún poder para juzgar y ninguna autoridad. Y Pedro dice, no, no es cierto. Es mentira lo que les están enseñando en esas iglesias. Pues no estábamos, se están hablando los apóstoles, inventando. Porque estaban acusando. Pedro, Juan, Pablo. Han inventado todo eso. Es mito, es cuento, es leyenda. No importa nada. No les escucha. Están solo para la pura ganancia. Y Pedro dice, no, 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 no. Pare, pare, pare. No. No es cierto. No es mito. No es cuento. ¿Me entienden? La primera cosa que hace un falso maestro es buscar atacar a los quienes están en autoridad sobre ellos. Cuídense y que no participan usted en lo mismo. Porque es el comienzo de un camino que no termina bien. Pedro sigue diciendo en 16, 19. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte del Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. ¿Alguien se acuerda de cual momento se habla Jesús? Usted se puede acordar en la Biblia. ¿Qué relato es esto? El monte santo. Estuvimos con él. ¿A qué se refiere Pedro? Bueno pues, algunos ya deben saber muchos. Se hace referencia cuando Jesús llevó tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, con él al monte. En ese momento se llama la transfiguración de Jesús. Cuando él se revela como Dios y como re majestuoso. Y tanto el temor de Pedro y Juan y Jacobo. Porque nunca habían visto a Jesús así, revelado en toda su gloria. Entonces Pedro está diciendo que es mentira. Los falsos maestros están mintiendo. Pedro se va a morir pronto. Jacobo ya ha muerto. Tiene temor que la gente ya van a creer los falsos maestros. Y él nos deja muy en claro para nosotros. Él vio con sus ojos, escuchó la voz de Dios con sus oídos. Este re Jesús que vive y que va a volver en poder. Continúa diciendo Pedro. Pues sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Ni por iniciativa humana. Es decir, Pedro dice, primero que nada, yo, Jacobo, Juan, lo vimos, Jesús, poderoso como rey, lo vimos. Segundo, los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel, profetizaban sobre Jesús, sobre su llegada como Mesías y como su regreso como rey todopoderoso. Por lo tanto, deben de escucharnos y creernos. Porque no solamente nosotros el testimonio en vivo, pero también el Antiguo Testamento. Ahora, yo me pregunto, y no sé usted, ¿por qué Pedro escogió esta imagen de la transfiguración para defenderse como apóstol? ¿Por qué no escogió otro evento? Porque había muchos, ¿no? ¿Cuántos milagros vio Pedro? A veces, por ejemplo, cuando Jesús multiplicó el pan y los peces y dieron a comer a cuatro o cinco mil personas, ¿no? Milagro. ¿Qué tal cuando Jesús caminaba sobre el agua, se acuerda? Y Pedro también caminaba por un tiempo sobre el agua. ¿Qué tal cuando vieron Jesús resucitado? ¿O qué tal cuando Pedro sanó? Acuérdense, en Jerusalén, sanó a un hombre enfermo del desnacimiento. ¿Por qué no relata estos milagros? Porque eran ciertos. Porque la falsa enseñanza, la primera que estaban dando, es que Jesús no vuelve como rey ni juez. No va a pasar nada. Haga lo que quieres. No habrá juicio. Y no tiene que rendir cuentas a nadie. Pero Pedro vio a Jesús rey en toda su gloria y su majestad y su poder. Y por fe nosotros debemos de creer la palabra de Dios y entender que Jesús vuelve segunda vez como rey todopoderoso, ¿no? Bueno, pues entonces quisiera compartirles el tiempo, si me va a dar, yo creo, si nos aportamos un poco, ¿no? Compartirles entonces dos de los falsos o falsas enseñanzas que más estaban dañando las nuevas iglesias y Pedro se preocupaba más por dos de ellos. Primero que nada, quiero sacarles dos o tres principios muy básicos. Si leemos el capítulo 2, el primer versículo, dice así. En Israel también hubo falsos profetas. ¿Por qué Israel? Bueno, se habla del Antiguo Testamento, siglos atrás. Hubo falsos profetas. Tal cual habrá, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Por lo tanto, no debe sorprendernos que habrá falsos profetas y falsos maestros. De hecho, van a haber y siempre han estado y van a estar. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas, ¿ok? Y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Entonces, tres principios muy fáciles. Uno, siempre habrá falsos maestros. No se debe preocuparse. Van a ver. ¿Pero qué tal en tu iglesia? Puede ver también en tu iglesia hermanos que son falsos maestros. Porque estamos hablando de gente comprado por Cristo que está en la iglesia. No estamos hablando de gente ajena. Gente adentro. Falsos maestros. Segundo, los falsos maestros se maniobran con astucia. Encubiertos. No, no, no lleguen a su iglesia con una playera que dice, yo soy falso maestro. No, no se proclaman, no se presentan. Aparenten como un creyente cristiano firme en la fe y que conozca la palabra de Dios. No, no se dice, ah, yo soy falso. No, eso hay que tener cuidado. Se aparenten como buenos cristianos y que son personas de fe y personas que conozcan a Dios. No, no estemos pensando que va a ser fácil ubicarles. Y tercero, las falsas enseñanzas de los falsos maestros son destructivas y hacen daño a las personas. No podemos así pasarle así nomás o así a la vista gorda, no. No, hacen daño a lo de más personas. Y por eso vamos a ver por qué Pedro condena tanto lo que están enseñando, no. Pues entonces, tres principios. Siempre habrán falsos maestros y van a haber más. Segundo, anden con astucia. Anden encubiertos. No se autoproclaman que yo soy falso. Y tercero, las enseñanzas que enseñan son destructivas. Aunque aparezcan bíblico, son destructivas, no. Pues entonces, Pedro ahora se va a dirigir a dos de las enseñanzas más destructivas que estaban dando en aquel tiempo. Y también aquí nosotros debemos estar pendientes. Uno es que no habrá un juicio final. Punto. ¿Cuánta gente vive hoy día? ¿Cuántas iglesias? Hagan lo que quieran, no te preocupes. Dios es amor. No, Dios te va a perdonar, no te preocupes. No, no es nada. Dios va a volver como juez, como rey. Debemos estar pendiente. Es una verdad bíblica. No es muy de moda decir que Dios va a juzgar a los pecadores. Los que no conozcan a Cristo se van a condenar al infierno. Esto no es de la moda. Pero es bíblico. ¿Con cuál amor estamos nosotros predicando, actuando si no predicamos la verdad? Pedro dice, ten cuidado. Segundo, libertinaje. Segundo es libertinaje. Tomaban palabras de Pablo y otros y dijeron, por la gracia de Dios somos perdonados. Hagamos lo que queremos. No importa. Había incluso herejías en el segundo siglo que les enseñaban. No importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Toma toda la tequila que quieres, todas las noches, no importa. Porque en tu espíritu tú amas a Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Dos enseñanzas falsas, muy poderosas, que da que tener cuidado. Uno, no habrá juicio final. Segundo, libertinaje. Segundo, libertinaje. Por la gracia de Dios, tú puedes hacer lo que quieres y no le importa a Dios. Por otra razón el apóstol Pedro comienza en el capítulo 2 de responder a las falsas enseñanzas que estaban predicando estos maestros falsos. Y primero que nada se va a dirigirse y atacar el problema del juicio. Que no habrá juicio final. Y él da tres ejemplos en el capítulo 2. Tres ejemplos de cómo Dios juzgó la rebelión y la maldad en la tierra. Y él cita primero que nada en versículo 4 los ángeles que rebelaron contra Dios. Y dice el texto pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Entonces Pedro dice los ángeles que rebelaron contra Dios fueron juzgados ya. Segundo que relata pues es en versículo 5 dice Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo de justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo. De los que vivían sin Dios. Entonces este segundo ejemplo rebelión, juicio de Dios. Pero Dios en este ejemplo rescata a aquellos justos que estaban creyendo por fe en Dios. Y el tercer ejemplo que Pedro da también del Antiguo Testamento dice pues que en versículo 6 que tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Por lo tanto pues el Señor está diciendo o Pedro está diciendo en este caso que hubo también rebelión Dios, el juicio de Dios contra ellos y rescate de Lot y su familia quienes creían en él. Entonces está dándonos la seguridad hermanos que si habrá un juicio final Dios vendrá como rey, como Dios para juzgar al mundo al final del tiempo. Pero hay esperanza, esperanza es muy importante. Aquellos justos, ahora como sabemos si somos justos aquellos que están en Cristo Jesús la Biblia llama justos. Y para estar en Cristo Jesús es creer en él y seguirle a él por su propia palabra. Entonces Pedro le da este argumento y él dice de que por lo tanto nosotros también debemos de tener cuidado y también entender que no solamente los apóstoles predican que Cristo va a volver como rey pero también el Antiguo Testamento. Y también a la segunda falsa enseñanza que estaban dando estos maestros falsos, que hagan lo que tú quieres, que no habrá problema, que tú puedes tener el sexo que quieres, infidelidad, lo que sea. Y sigue siendo usado por Dios, sigue siendo productivo por Dios, sigue siendo pues una persona de fe. Eso es lo que estaban enseñando, fue la herejía allí. Y esa es una gran mentira. ¿Y sabe por qué estaban dando esta enseñanza? Pues es fácil, porque ellos mismos como falsos maestros estaban viviendo así. Estaban durmiendo con cualquiera. Estaban tomados, emborrachándose. Y peor también, estaban haciendo ganancias, lucro, lucro con la palabra de Dios. Y cuantos falsos maestros hay hoy día, en esta pandemia. ¿Sabe casi han duplicado por YouTube los falsos maestros? Salió uno el año pasado en marzo, decía la pandemia va a terminar. Viene una ola de calor y termina la pandemia. Mándeme el dinero y yo te voy a bendecir. Sherry y yo estaban mirando en la tele, unos semanas atrás en un hotel, en los Estados Unidos. Un pastor salió en el cable y decía, yo he bendecido esta agua. Compre una botella de agua, 15 dólares. Dios te va a mandar miles de dólares. Vas a hacerse rico. Esto es la falsa enseñanza. Y estos maestros estaban haciendo lucro con la palabra. Y su conducta inmoral, poco ético, le estaba difamando el evangelio. Y llevando muchos en la iglesia al mismo pecado. Entonces Pedro reclama y dice no. En versículo 10, miren lo que dice. En versículo 10 capítulo 2. Él, Dios, trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atrevan a insultar a los seres sobrenaturales sin ni quisiera temblar. Lo que quiere decir Pedro es que Dios le va a condenar a los falsos maestros que están lucrando con el evangelio y llevando a los hermanos nuevos al pecado. Una condena severa no está correcta. Segundo, versículo 12 y 13. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entiendan, igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Una vez más al principio, las falsas enseñanzas generan mucho daño. En versículo 17 dice, además, estos individuos son tan inútiles como manateales secos o como la labrina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Bueno, como Pedro decía en el primer capítulo, procuran ser útiles en tu vida cristiana. Procuran ser productivos. Si escuchas estas falsas enseñanzas, no se van a ser productivos ni útiles en las manos de Dios. Y estos falsos maestros, imagino que muchos comenzaban con la intención de hacer el bien. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué quedaron con estas enseñanzas tan evidentemente falsas? Básicamente estaban diciendo, no hace caso a la enseñanza de Jesús. Jesús no sabía lo que decía. ¿Cómo llegaron a tal punto en su vida? En la iglesia misma. ¿Qué pasó? Bueno, creo que por un lado es la avaricia. El amor al dinero. Temo decirles que hay muchos pastores en el mundo y aquí en Guadalajara también. Y no es que estoy criticándoles queridos, pero solamente estoy hablando la verdad. Y cuando veamos algo falso, debemos de decirlo. He estado en iglesias donde los pastores están engañando a los hermanos. Diciéndoles que vengan. Dan todo lo que tienes. No con la motivación de bendecir a Dios y depender de Él y agradecerle. Con la motivación de recibir mucho dinero a cambio. Eso es lo que están enseñando. Es lo que están diciendo. Entonces, Pedro dice en versículo 19. Prometan libertad. Pero ellos mismos son esclavos del pecado y la corrupción. Porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Tengo dos puntos de finalizar. Creo que hay enseñanzas que nos podemos sacar y aplicar. Primero que nada es para la iglesia. Los líderes. Si queremos ser útiles en las manos de Dios. Productivos en la vida, la iglesia. Y llegar al cielo, escuchar de Dios estas palabras tan deseadas. Bien hecho, siervo fiel. Primero que nada debemos rechazar esta falsa enseñanza. Del libertinaje. El pecado si importa. Jesús nos llama a una santidad de vida. Jesús nos llama a rechazar el pecado. Dejar de rebelar contra Dios. Obedecerle en nuestras vidas. Y no somos perfectos queridos. Yo tampoco. Pero cuando yo me cago en el pecado. Cuando yo rebelo contra Dios en algo que hago. Digo. ¿Cuál es mi actitud que debe ser? Todos nosotros. Señor perdóname. Un líder de la iglesia debe ser el primero en arrepentirse. El primero en dar el ejemplo. Decir Señor yo me equivoqué. Perdóname. Ayúdame Señor. Yo quiero caer en esta avaricia. En este libertinaje. Porque aquellos líderes y pastores que terminan en esto. Viven una vida falsa. Pongan la máscara. En la iglesia y domingo son gente muy religiosa. Pero el lunes a sábado. Son gente tremendamente esclavizados al pecado. Tengo. Es un conocido. Yo lo tenía como profesor. Era un predicador internacional. Conocido por todo el mundo. El gobierno le pidieron que le daba sus conferencias. Muy astuto. Muy, 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 muy. Pues este. Un intelecto. Un intelecto increíble. Pero hace poco salieron las noticias. Él se había comprado dos locales de masaje. No sé cómo explico bien masaje. Pero no cualquier masaje. Y lamentablemente él cayó tanto. Terminó esclavizado. Y su legado. Su ministerio. Todo. Lamentablemente. Se ha perdido mucho. Productividad. Líderes. Rechazamos esta falsa enseñanza. Pastores. No al pecado. Si obedecer al Señor. Y segundo. Y esto termino. Pedro decía en versículos 2 y 3. De capítulo 2. Habrá muchos. Que seguirán sus malos enseñanzas. Y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros. Se hablará mal. Del camino de la verdad. Eso me preocupa. Pues porque en este tiempo de pandemia. Que estamos viviendo. Estamos a lo mejor inquietos. Personas preocupados. De donde vendrá mi sostento. Como me voy a seguir adelante. Como me saco adelante. Pues están diciendo. Pedro. Aquí. Los falsos maestros tengan éxito. ¿Saben por qué? Porque tengan éxito. Porque ellos. Dependen de ustedes. La misma tentación. A la avaricia. El dinero. Placer. El sexo. Y olvidar del juicio de Dios. Que nunca venga Dios. Y no me va a juzgar. Ellos dependen de eso. Que usted. Sea una persona. Que ceda. A la tentación. Por eso. Muchos lo sigan. Porque quieren lo mismo. Quieren dinero. Quieren todo. Estatus. Poder. Quieren placer. Y cedan. Estamos hablando de gente de la iglesia. Y por esa razón. El testimonio de Cristo Jesús. Se difama. Se. Es. Lamentablemente. Pero sucede. Si queremos ser productivos. Y útiles. En el reino de Dios. Seamos. Miembros de la iglesia. Y del cuerpo de Cristo. Que rechazamos. Estas falsas enseñanzas. Y entendemos. Que Dios quiere. Que seamos santos. Todos. Y cuando pecamos. Estamos dispuestos. A arrepentirnos. No sé cómo está usted hoy día. Si están en condiciones. O no. Pero quieren ser útiles. Productivos. Que la iglesia. Sea un testimonio a Jesús. Han duplicado. Tantos falsos pastores. Y maestros. Y profetas. Es terrible. Yo lo escucho en YouTube. Y no puedo creer. Lo que están diciendo. Es increíble. No les hace caso. Hace caso. A la palabra de Dios. Y hace caso. A su voz. Mire lo que dice Mateo. Dice. En versículo. Capítulo 6. Versículo 23. Si usted está preocupado. Por. Cómo va a pagar. La renta. O ya perdió. El trabajo. No te vas a escuchar. Estos falsos pastores. Y maestros. Que digan. Entregan todo. Como dijo. Este argentino. Varios años atrás. Entregan todo el sueldo. De un año. Y Dios. Te va a duplicar. Tu sueldo. Y multiplicar todo. Es falso. Los únicos. Que se van a hacerse rico. Son los falsos. Maestros. Profetas. Y pastores. Hay que conocer la palabra de Dios. Como dijo el pastor Zach. La semana pasada. Conocer la verdad. Nos hará libres. Estudiar la palabra. Dice Mateo. Las palabras de Jesús. Capítulo 6. 33. Dice. Busquen el reino de Dios. Por encima de todo lo demás. Y llevan una vida justa. Y Él les dará todo. Lo que necesitan. Yo les hago un desafío. Les llamo a confiar en Cristo Jesús. Les hago a depender de Dios. No de estas fantasías. Y falsas enseñanzas. Les animo. De buscarle a Él. Todos los días. Por lo que tú necesitas. En este momento de pandemia. Segundo de Pedro 3.11. Termina. El capítulo 3. Y vamos a hablar de esto. La próxima semana. Que pasa al final. Que pasa con el Dios del Señor. Porque la gente. Está reclamando a Pedro. Pero Pedro. ¿Cuándo Dios va a terminar con ellos? Yo mismo. ¿Cómo es posible Señor? Que estas personas. Se van engañando. Los demás. En tu nombre. ¿Cuándo tú lo vas a juzgar? ¿Cuándo Señor? Tú vas a quitar. De la faz de la tierra. ¿Cuándo? Bueno. Esto vamos a responder. La próxima semana. Porque Pedro. Sí. Tenga la respuesta. Pero dice. En capítulo 3.11. Te voy a adelantar. Un poquitito. Dice. Dado a que todo lo que nos rodea. Será destruido. Hablando de esta tierra. De esta manera. ¿Cómo nos llevar a una vida santa? Y vivir en obediencia a Dios. Y esperar con ansias. El día de Dios. Y apresurar. Que este llegue. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les ministre sus vidas. El Señor les provea todo. En esta semana. Rechacen las falsas enseñanzas. Y buscan a Cristo Jesús. Con todo tu corazón. Con todo tu alma. Con todas tus fuerzas. Señor bendiga. Enclarecido tan bueno. Con tu Padre. Que el Señor les bendiga. Es el corazón. Porque hablas de tus corazones. Señor. Con amor. Eres un Dios paciente. Bondadoso. Saberes lleno de ese. Y con el Señor. Hemos hablado de hoy. Hemos hablado de este tiempo. Hemos hablado de todo lo que es Señor. Y queremos estar conscientes de ello Padre. No olvidarnos de nada. De nada Señor. De lo que tú haces. Y eres. Es grande. Y es para Dios que queremos cantarte. Todo nuestro cuerpo de conocimiento. El esplendor de un rey. Vestido en majestad. La tierra alegre está. 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 ¡Cuán grande es Dios! Y todos lo verán, ¡cuán grande es Dios! Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios. Y el Padre y el Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Y todos lo verán, ¡Cuán grande es Dios! Con todo tu ser canta, ¡cuán grande es! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Y todos lo verán, ¡cuán grande es Dios! 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 ¡Cuán grande es Dios Y todos lo verán, ¡cuán grande es Dios! Dile una última vez por todo tu corazón, ¡cuán grande es Dios! Cántale, ¡cuán grande es Dios! Y todos lo verán, ¡cuán grande es Dios! Señor, eres grande, 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 y algún día, Señor, estaremos grandes y pequeños delante de tu presencia. Y todos estaremos delante de ti, Señor, viendo tu esplendor y tu grandeza, viendo tu madre y mi presencia. Y sabiendo, Señor, sabiendo que en nuestra mente finita vamos a poder conceder esa grandeza, sino hasta que estemos ahí. Dile una última vez por todo tu corazón, ¡cuán grande es Dios! ¡Cantale es! Y a la oscuridad huyendo Pero el milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo En señales y prodigios Su poder he recibido Si señor, pero el milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo Por siempre esta oración te entrego Este es mi testigo Bien amigos, pues ya es tiempo de despedirnos Nos dio mucho gusto haber podido llegar hasta sus hogares Por medio de esta transmisión Que hemos grabado con mucho cariño Gracias a Dios por el esfuerzo De muchas personas acá atrás de cámaras Que han estado viniendo entre semana a grabar A desvelarse, a hacer edición Yo le doy muchas gracias a Dios por todo el equipo Dani Robles, Ángel Todo el equipo de Alabanza que ha participado Por mi hijo Natán Que también ha estado muy, muy entusiasta Colaborando con estas transmisiones Y la edición y toda la producción Gracias a Dios Gracias a Dios por este hermoso equipo de trabajo Con el que podemos contar Para que ustedes puedan recibir en sus casas Ahora sí que como dicen en la tele En la comodidad de sus casas Un mensaje poderoso de la palabra de Dios Un tiempo hermoso de alabanzas a Dios Para que ustedes se conecten con Dios Busquen su rostro y busquen su dirección Ese es el deseo de nuestro corazón Cada vez que hacemos esto Les recuerdo que seguimos en esta dinámica No nos podemos congregar presencialmente aún Hasta que la autoridad nos lo indique Así que todavía el próximo domingo 7 de febrero Vamos a transmitir también una grabación Para todos ustedes Y seguimos en espera De las instrucciones nuevas De nuestras autoridades Para podernos reunir Y hacer las cosas de la manera correcta De la manera que nos indiquen ellos Así que bueno amigos Pues nos despedimos Y no sin antes Y como cada domingo Desde hace 5 años Lo hemos hecho ya casi 6 años Hemos leído esta bendición pastoral Que se encuentra en el libro de los números Capítulo 6 Versículos Voy a leer desde el 22 hasta el 26 Y dice así Ahí en sus casas por favor Si pueden leerlo conmigo Léanlo con sus hijos Dice lo siguiente Entonces el Señor le dijo a Moisés Diles a Aarón y a sus hijos Que bendigan al pueblo de Israel Con la siguiente bendición especial Que el Señor te bendiga y te proteja Que el Señor sonría sobre ti Y sea compasivo contigo Que el Señor te muestre su favor Y te dé su paz Paz Que sobrepasa todo entendimiento En estos tiempos de angustia De crisis Que el Señor les dé su paz Una paz Que sobrepasa todo entendimiento Y sobre todo hermanos Es el deseo de mi corazón Como pastor Que el Señor Sonría Sobre cada uno de ustedes Sobre sus familias Y sobre sus hogares Dios les bendiga Nos vemos la próxima semana Bendiciones Que el Señor te bendiga Amén Que el Señor te bendiga Y te guarde Y su rostro resplandezca Sobre ti Y que tenga de ti Misericordia Que el Señor te bendiga Amén Amén Amén